Lo que tiene que ver no solamente con Banco del Sur, sino con la CAF, con el BID, con todos los bancos de desarrollo que tienden al financiamiento del desarrollo regional, la coordinación en el uso de reservas, todas iniciativas que con una mirada regional nos permiten de alguna manera desacoplar o proteger en mejor medida nuestros mercados frente al contexto internacional, que en algún momento puede ser bueno, pero también han probado las crisis del 2008-2009 y la incertidumbre asociada con esta crisis que no se termina de desarrollar ni solucionar en Europa, ha probado que también hay que prepararse a través de esos mecanismos para cuando lo que venga de afuera no sea bueno, sino que sea problemático y haya que ir superando. Pero en definitiva, la visión desde la región es que todos los países han aplicado, sin distinciones, aún con un manejo macroeconómico distinto, todos los países de la región han aprovechado durante los últimos años las circunstancias favorables que el contexto le dio para prepararse, para mejorar en términos fiscales, en términos económicos, en términos de acumulación de reservas, prepararse, eliminar esa fragilidad externa que ha sido una constante de nuestros países para los momentos en que la crisis sobreviniera. Y eso permitió que Argentina y todos los países de la región haya enfrentado los vaivenes de la crisis en el 2008-2009, de tal manera que en el 2010 volvimos a crecer a tasas muy altas y el 2011 tiende a ser de la misma manera. Lo que planteamos en el proyecto como plan de gobierno para el año entrante es ni más ni menos que el sustento para seguir tomando las medidas que, en definitiva, apuntalen el nivel de vida de la población, impulsen la demanda agregada y el nivel de actividad doméstica. Si algo ha demostrado estas crisis en los últimos años es que el consumo, el mercado doméstico es, en definitiva, una economía doméstica dinamizada, es la mejor protección frente a lo que venga de afuera. Debemos seguir creciendo en forma equilibrada, inclusiva y sostenida. Eso es lo que planteamos. Nuestras prioridades para el año entrante están del lado del crecimiento, está del lado de la estabilidad de los superávit fiscales, comerciales, el plan de industrialización, no tuve tiempo de hablar de eso, el tipo de cambio competitivo. En definitiva, seguir creando empleos como ha sido la política en los últimos años y para eso el proyecto de presupuesto es la herramienta que nos permite llevar adelante estas medidas, que le permiten a la Presidenta llevar adelante estas medidas y eso es lo que propiciamos el Senado convierta en ley de la misma manera que en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.